¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal. Nosotros somos Carol y Tommy y les damos la bienvenida a la ciudad o el que es considerado el país más pequeño del mundo. Sí, se trata del Vaticano y el día de hoy te queremos mostrar y hablarte un poco más de este pequeño pero gran país. La ciudad del Vaticano con una superficie de apenas 44 hectáreas es el estado soberano independiente más pequeño del mundo, tanto por el número de habitantes como por su territorio. Sus fronteras están delimitadas por las murallas y por la columnata de Bernini en la Plaza San Pedro. Y para que la visita al Vaticano sea todo un éxito, tienes que ir vestido adecuadamente para poder entrar en los museos del Vaticano, la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro y los jardines del Vaticano. No se permite la entrada a los visitantes con prendas de vestir sin mangas, escotadas, pantalones cortos por encima de la rodilla, minifaldas y sombreros. Y seguramente tú, al igual que yo, te has preguntado alguna vez quienes viven en el Vaticano. En el Vaticano residen el sumo pontífice, los cardenales, que viven dentro de los muros o en Roma, los miembros del cuerpo diplomático, los sacerdotes y hermanos religiosos, los guardias suizos y algunos hombres y mujeres seglares, en su mayoría empleados en el estado, junto con sus respectivos cónyuges e hijos. En lo alto de las columnas hay 140 estatuas de santos realizadas en 1670 por los discípulos de Bernini. En el centro de la plaza destaca el obelisco y las dos fuentes, una de Bernini y otra de Maderno. El obelisco de 25 metros de alto fue llevado a Roma desde Egipto en 1586. Y ahora sí comienza nuestro recorrido por la Basílica de San Pedro. Se trata del gran templo de la cristiandad que se encuentra en la famosa plaza de San Pedro, el cual cada año recibe la visita de miles de turistas, muchos de ellos con la intención de acudir a una de las audiencias del Papa, las cuales tienen lugar cada miércoles. La Basílica de San Pedro tiene una capacidad para 20.000 personas, mide 190 metros de longitud y la nave central tiene 46 metros de altura. La cúpula alcanza una altura de 136 metros. Todo quien desee conocer la ciudad del Vaticano debe hacer una parada obligada en la Basílica de San Pedro, lugar de residencia del Papa y donde se encuentra gran parte de las obras de arte del Vaticano. Conocer el interior de la Basílica es una de las experiencias más fascinantes para los turistas, en especial para los más inclinados hacia el catolicismo. Sin embargo, visitar la Basílica de San Pedro también es recomendable para católicos y no católicos, por la importancia histórica cultural que tiene. Y ante tus ojos tienes el gran famoso Baldaquino de San Pedro, una obra directamente diseñada y ejecutada por Bernini. Combina elementos escultóricos y arquitectónicos y cubre el altar mayor de la Basílica, que a su vez se sitúa sobre la cripta en la que se halla la tumba del apóstol San Pedro. Según la tradición católica, el primer Papa de la historia fue San Pedro, el apóstol más importante de Jesús, a quien se le dio la responsabilidad de dirigir la iglesia y se le otorgaron las llaves del reino. Fue el primer Papa mártir de la historia. En el interior de la Basílica se alojan 45 altares y 11 capillas que guardan obras de arte muy valiosas. Y por si no lo sabías, la entrada a la Basílica de San Pedro es totalmente gratis. Se trata de las pocas actividades turísticas que podrás encontrar gratis en esta ciudad. Por lo contrario, si deseas subir a la cúpula, tendrás que pagar un costo adicional de 10 euros. Y frente a tus ojos estás observando la piedad del Vaticano, o mejor conocida como la Pieta. Es un grupo escultórico en mármol realizado por Miguel Ángel entre 1498 y 1499. ¡Gracias! 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 La ciudad del Vaticano es tan majestuosa por dentro como por fuera. En la parte exterior se encuentra la Plaza de San Pedro del Vaticano, un lugar de carácter público rodeado de destacados monumentos como la Basílica de San Pedro, pero cerca de ella también encontrarás los museos vaticanos. Esta forma tiene un profundo significado simbólico que pocos conocen. Bernini en un dibujo adaptó la Basílica de San Pedro como una figura humana, donde la cúpula representaba la cabeza y el columnado eran los brazos abiertos y listos para recibir a los peregrinos. Y después de tanto recorrido, hemos aprendido muchísimo de esta plaza. ¿Y qué tal sus dimensiones? Esta plaza tiene 320 metros de profundidad y un diámetro central de 240 metros, rodeada por cuatro hileras formadas por 284 columnas y 88 pilastres. Sus dimensiones permiten acoger a más de 300 mil fieles en acontecimientos importantes. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final. Yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!